Empieza a trabajar en tu meditación con los objetos y muévete hacia objetos cada vez más sutiles. Por ejemplo, un pájaro canta en un árbol. Mantente alerta como si en ese instante solo existieras tú y la canción del pájaro. El resto no existe. No importa. Focaliza tu ser en la canción del pájaro y verás la diferencia. El ruido del tráfico deja de existir o existe en la periferia de la existencia, muy lejano, distante, y el pajarillo y su canción colman tu ser por completo. Solo tú y el pájaro existís. Entonces, cuando la canción ha acabado, escucha la ausencia de la canción. El objeto se vuelve sutil. Porque, recuerda siempre, cuando una canción se acaba, deja tras de sí una cierta cualidad en la atmósfera. La de la ausencia. La atmósfera deja de ser la misma. La atmósfera ha cambiado completamente porque la canción existía y entonces desapareció. Ahora la ausencia de la canción. Obsérvala. La existencia al completo se encuentra plena de la ausencia de la canción. Y eso es más hermoso que cualquier canción, porque es la canción del silencio. Una canción utiliza el sonido y cuando el sonido desaparece, la ausencia utiliza el silencio. Y después de que haya cantado un pájaro, el silencio es más profundo. Si eres capaz de observarlo, si puedes permanecer alerta, estarás entonces meditando sobre un objeto muy sutil. Sobre un objeto muy, muy sutil. Una persona pasa por tu lado. Te cruzas con una persona muy bella. Observa a esa persona. Y cuando haya desaparecido, ahora observa su ausencia. Ha dejado tras de sí algo. Su energía ha cambiado la habitación. Ya no es más la misma habitación. Observalo.